Hoy no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar si te mereces suficiente Yo estoy aquí y quiero hablar ahora, ahora De que se rompen en mis dientes las cosas importantes, esas palabras No, que nunca escucharás, y las no me olvidarás ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún no podía? ¿Por qué no te amas en la vida cuando la venía? ¿Por qué no te amas en la vida cuando la venía? ¿Por qué no te amas en la vida cuando la venía? ¿Por qué no te amas en la vida cuando la venía? Que quieran ser tu estampón que hubiera llegado el día Que quieran ser tu estampón que hubiera llegado el día No hay de que quieran ser tu estampón 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 ¡Todo cómodo! Solo es posible que se deja quthey en mans Mejor tanto así lo perderás Y si el serás Lo habrás pedido Que me quema en ningún por favor Lo que has vivido Si tu consejo no me aleja del dolor Son un brindle flame del amor